Muy bien, llegamos hasta la Municipalidad de Totoras, hablaremos con el responsable del Área de Gestión y Producción de la Municipalidad, Héctor Reynoso. En esto que se denomina, Héctor me lo contaba fuera de micrófono, el Octubre Emprendedor, y siempre planteo lo mismo, apretar atención a aquellos emprendedores, los que están en marcha, los que tienen una idea por así dando vuelta, porque hay herramientas. Y antes que nada, bueno, feliz día en este día de los técnicos, ¿no? A vos y a todo el personal de la Escuela Técnica, básicamente. Bueno, te agradezco la gentileza de que lo hayan mencionado, y bueno, aprovecho así brevemente, lo técnico va muy ligado también de lo productivo, y bueno, sí, hoy es el Día Nacional del Técnico en todas sus modalidades. Esto, según dice la historia, arranca ya en el año 1898, cuando se reconoce, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los primeros tres cursos de formación en mecánica, química, y no recuerdo cuál era la otra opción, eran tres, y propuesto por el ingeniero Otto Krauss en ese momento, que después lleva una de las primeras escuelas técnicas más importantes del país, ahí de Buenos Aires, lleva el nombre precisamente del ingeniero. Pero bueno, eso dio el puntapié inicial para lo que después fue desarrollándose con el correr del tiempo, el surgimiento del Consejo Nacional de Educación Técnica, las escuelas técnicas a nivel nacional. La verdad que fue un hecho histórico y muy, muy importante. Y bueno, por eso quedó instalado esta fecha del 10 de octubre. Así que aprovecho para saludar a todos los técnicos, a los egresados de nuestras escuelas técnicas, que son técnicos electromecánicos, pero también sabemos que Totoras tiene muchas personas que han hecho las tecnicaturas en distintas ramas, en electricidad, mecánica, en química, en la parte agropecuaria, como los egresados de la Escuela EFA. Así que, y bueno, valorar esa carrera porque realmente brinda muchísimas posibilidades. Yo soy un defensor de la carrera técnica, porque de hecho, entre río cursé la carrera técnica, soy técnico mecánico. Y esa carrera, ese título fue lo que me permitió después venirme a Santa Fe, más precisamente a Barranca, y hacer el profesorado para Escuela Técnica, trabajando en el día como técnico, y a la noche estudiando y haciendo profesorado y, o sea, a mí en lo personal, me brindó un gran apoyo, una gran ayuda, porque de lo contrario no hubiese podido hacer la carrera de profesor. Así que, muy feliz día para todos los técnicos y gracias por recordarlo. Bueno, y hablemos un poco entonces de esta tarea que tenés en la municipalidad. Y la verdad que hay muchas cosas que en la práctica se ven con buenos resultados, uno lo ve en los emprendimientos en marcha. Bueno, es un tiempo como para ser creativo, pero a veces ser creativo no alcanza si no tenés una mano, una herramienta financiera, crediticia, al alcance de la mano para ejecutar ciertas ideas, ¿no? Sí, nosotros cuando arrancamos la gestión con Horacio en la Intendencia, una de las propuestas surgidas de esta área era apoyar a aquellas personas que tienen ganas de hacer cosas, Totoras tiene esa característica. Yo hace ya casi 30 años que estoy acá y en Totoras me siento un totorense, por supuesto, y una de las características que más me llamó la atención era esa, muchísima gente que quiere hacer, pero a veces eso no es suficiente. Entonces una de las propuestas era acercarnos a esas personas, a tratar de darles herramientas y después que lo lleve a cabo su proyecto. Y aquel que ya llevaba unos años haciendo ya su proyecto, llevándolo a cabo y con mucho esfuerzo también acercarnos ahí y por supuesto brindarle una ayuda, un acompañamiento. Lleva tiempo porque es una tarea, ha habido propuestas que las pudimos apoyar desde acá a través de la oficina del Pleo, a través de los créditos que nosotros brindamos acá, los créditos chicos que les llamamos, pero son de gran utilidad también. Pero también el vínculo con la provincia nos permitió ir elaborando, ir haciendo un camino para después llegar a un programa. Yo soy defensor de aquellas cosas que tienen una planificación, una organización y después llevarla a la práctica y un resultado, ver el resultado casi en algún caso inmediato, en otros el resultado viene un poquito más en el tiempo. Y eso fue lo que estuvimos haciendo. El año pasado cuando surgió la propuesta de la provincia y el intendente, nosotros tenemos un intendente que adhiere a todo lo que entiende que es beneficioso para la comunidad y bueno, eso a nosotros los que estamos en el gabinete es un respaldo grandísimo. Entonces, el año pasado adhirimos a una propuesta del Ministerio de la Producción que se llamaba Agenda Productiva Local, fue una propuesta abierta para todos los municipios de Comuna, adhirieron 18, 19, viste que también está esto, que a veces no se creen algunas políticas. Bueno, nosotros en este caso adhirimos y eso derivó en lo que se llamó este año y a partir de ahora es así, el programa Crear Comunidad Emprendedora, terminamos quedando 11 municipios y comunas. Pero bueno, nosotros estamos súper conformes porque ese programa nos permitió, nosotros ya teníamos una persona desde acá de la municipalidad convocada para que nos acompañara, Eugenio de Marchi, pero este programa, el Estado Provincial nos permitió incorporar una persona más que también haga el acompañamiento en este programa que es Natalia Santos, los dos son contadores. Entonces, ahí ya hay un apoyo, una mano que le estamos tendiendo al emprendedor, el asesoramiento y el acompañamiento. Seguro, porque hay que armar carpetas, proyectos. Sí, o sea, ellos tienen la idea o ya habían empezado a desarrollar algo, pero bueno, después había pulirla, mejorarla, fortalecerla, para que no caiga, que no pase lo que en otros casos ha sucedido, que a veces un error en el cálculo, en no prever determinadas cosas hizo que ese emprendimiento cayera. Pero bueno, en este caso, este programa les da el apoyo en el asesoramiento, el acompañamiento para mejorar la idea y el proyecto. Después, la gestión de la cuestión financiera, que vos lo mencionabas, es fundamental, lo financiero es fundamental. O sea, el emprendedor puede tener y debería tener, que eso es bueno también, al menos un mínimo respaldo económico, pero después el poder acompañarlo, en este caso desde nuestra municipalidad y esta gestión con la provincia, hace que se sienta más seguro y más respaldado también. Porque no es fácil, porque después salir a vender, comercializar su producto, lograr instalarlo, es todo un camino y si los números no te van cerrando, sabemos todos que bueno, es una situación bastante delicada y hay que tenerla contemplada. Entonces, está el asesoramiento nuestro, estuvo también en la gestión de los fondos y este programa crear una característica que nosotros destacamos también, que son propuestas del actual gobierno de la provincia y del ministro de la producción, fue incorporar o convocar a las mutuales de las localidades, para que también sean, que presentaran una propuesta de unas líneas de crédito, subsidiada una parte de la tasa por parte del gobierno provincial, pero lo demás, fondos propios de cada mutual. Y acá participó la mutual de unión, por lo tanto nosotros este programa lo respaldamos desde los financieros con la mutual de unión, con sus créditos, y el Banco de Santa Fe con su línea de créditos también. Entonces, eso permite agilizar, la mutual conoce a las personas con las que nosotros estamos trabajando estos 10 emprendimientos que fueron los primeros que se beneficiaron, entonces hizo que se agilizara todo. En concreto, este programa crear a estos 10 emprendimientos que nosotros les hizo todo el trabajo con la provincia y fueron aprobados y avalados y le dieron el certificado de elegibilidad para que pudieran sacar los créditos, es alrededor de, estamos hablando de cerca de 1.700.000 pesos en crédito para estos emprendedores. Hay algunos emprendimientos que tomaron un crédito de 350.000 pesos, otros de 100.000, es un buen volumen de dinero que les ha permitido equiparse, nosotros vamos a estar recorriendo y te invito también para que nos acompañen días más algunos de esos emprendimientos para que vean la calidad del equipamiento que han podido adquirir con estos créditos. ¡Gracias!